Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión Pudo más la fuerza del engaño, y así, y así todo acabó ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¡Felente! ¡Bueno! ¡Esa! ¡Esa! ¡Bien! 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 ¡Bien!